...va a pasar a admirarla... ...si... ...si... ...va a pasar a la maestra que nos va a hacer el gran nombre de Berlada... ...no le hemos presentado en ningún lado... ...le hemos presentado en internet, pero físicamente no... ...y enseguida, ya haga la admiración... ...va a hacer una plática como o por qué hicimos la pintura... ...¿verdad?, alguna una plática... ...pero primero vamos a ir a la señora alcaldesa... ...para que nos haga el honor. Bien, en estos momentos se hace la ceremonia de la revelación... ...de la pintura... ...Casa de Gamio Chipi, como ya nos lo comentó el profesor Francisco Barbosa... ...muy buenas tardes... ...yo no pensaba tomar la palabra... ...dijo, voy a ver y escuchar... ...pero la verdad... ...al escuchar la historia... ...que yo no me la sabía, eh... ...esa historia... ...que, bueno... ...un ladrón vino... ...a poner... ...el nombre de San Pedro... ...en las primeras planas de... ...de periódicos... ...a nivel nacional... ...pues, bueno... ...como a qué edad da gusto... ...que San Pedro... ...fue una referencia... ...para que nos va a construir... ...un post guardias... ...este... ...particulares o privadas... ...y al ver esta... ...esta pintura... ...pues me llena de emoción... ...que está... ...pues muy bien hecha... ...y qué mejor... ...por un San Petrino distinguido... ...yo soy de las que... ...presumo... ...lo que tenemos... ...y que tener aquí... ...un San Petrino... ...que tenga ese talento... ...de dibujar... ...es simplemente... ...que tengo que hacer... ...presumirlo... ...un aplauso para el compañero... ...reconocer... ...reconocer... ...reconocer los talentos... ...reconocer los valores... ...y ya admiro... ...hay que ponernos a trabajar... ...para que el compañero maestro... ...pues empiece a hacer... ...una pequeña... ...pues antología... ...de todos los cuentos... ...o historias... ...que han pasado aquí... ...en San Pedro... ...y empezar a difundir... ...a nuestros niños... ...y también... ...porque en este caso... ...no tan niños como nosotros... ...que no sabían lo que pasó... ...y creo que debemos conocer... ...San Pedro... ...es una ciudad... ...que ha tenido historia... ...que ha hecho histórico... ...es muy importante... ...creo que tenemos... ...nos autoridades... ...la obligación... ...de recopilar la información... ...y lo más importante... ...difundirla... ...a la gente sanpetrina... ...y a la gente... ...que viene de fuera... ...o porque capaz... ...de con esta actividad... ...sea un motivo... ...para que San Pedro... ...se vuelva turístico... ...y la gente venga... ...intrigada... ...a conocer... ...lo que pareció San Pedro... ...y de pasadita... ...a conocer los valores... ...que tenemos... ...en nuestro municipio... ...de corazón... ...felicidades... ...y es un orgullo... ...hacerlo aquí en San Pedro... ...y que nos esté... ...este... ...exponiendo... ...su pintura... ...todo una gran belleza... ...y vamos a llevar... ...como tarea... ...este... ...como... ...hacer los trámites necesarios... ...y ojalá... ...o no es lo imposible... ...de empezar a tramitar... ...y ojalá podamos lograr... ...conseguir esta... ...esta casa... ...de corazón... ...yo pongo de mi parte... ...todo lo posible... ...por conseguirla... ...y luego después... ...pone la serie bonita... ...porque ya está... ...un poquito... ...bañada... ...y a tener como referencia... ...como debe quedar... ...ok... ...muchas gracias... ...y adiós a Pedro... ...por que… ...enciao... ... piratejan vuestro associate... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...porque ya... ...pues... ...diciario... ...hablar abajo... ...con la pintura... ...de nuestros... ...eh... ...yo soy de las personas... ...por mucho... ...y aquí... ...armudos a San Pedro... ...San Pedro... ...es un pueblo... ...como se dice que... ...tene mucha historia... ...eh... ...nuestro acerno cultural... es envidiable. Por ejemplo, Francisco y Madero no tienen nada. Entonces, debemos, a los que nos gusta la cultura, debemos de cuidar, porque qué bueno que la señora alcaldesa apoye ese tipo de cultura, apoye los talentos de San Pedro. Y bueno, estamos aquí, qué bueno. Siempre he confiado en las mujeres. Las mujeres como que transmiten más, quieren más. Los hombres somos un poco más hipócritos, ¿verdad? Que, ay, que es San Pedro y que todo. Y las mujeres, lo que sea, son más sinceras y más trabajadoras. Bueno, la, la, este, el fin de la cultura cuando, eh, dice, no era tanto hecho por la ayuda. O sea, que mi interés era San Pedro, San Pedro, la Casa de la Torre, o la Casa de la Torre, o la Casa de la Torre. La Casa de la Torre, no, 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 en un principio no fue, ese, o sea, no era de Ravichipi. El primer, el que la hizo, fue Don Herculano Serra. Eh, inclusive, eh, eh, un detalle tiene la fecha. La Casa de la Torre, aquí la Casa de la Torre, y viene, aquí con letras muy pequeñas, la fecha que se empezó y se terminó aquí. Entonces, este, cuando empecé a hacer la casa, dije, porque la casa, pues, la tristeza, es un símbolo sanpedrino, y dije, yo quiero que quede, este, cuando menos un legado, que sea una pintura ya, si desaparece o no desaparece, o si la historia no le da secreto, pues cuando menos yo voy a aportar mi granito de arena. Y, 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 y me fui con el corrido. El corrido. O sea, ¿por qué? Porque, y vuelvo a repetir, no me gusta que nada más haya pintado la casa, sino que me imaginé inmediatamente la historia de San Pedro, porque a mí también me gusta la historia. Y sabía yo que el coronel Carlos Chipi sabía, había tenido un encuentro, a balazos con el chófalo del clavo. Y tenía también conocimiento que, en embargo, estaba a un lado de la casa, la casa de San Pedro Chipi. Entonces, de ahí me, me entró la idea de hacer la escena, ¿verdad? Claro, la escena es imaginaria, ¿verdad? Aquí está el chófalo del clavo, está, está disparando al coronel San Pedro Chipi, y aquí está donde está sangrado en la pierna. Este, claro, tipo módigo, ahí le invento ahí donde va tirando los billetes, ¿verdad? Claro que es imaginario, ¿verdad? Porque ya saben. Y si se fijan, la luna era a las once de la noche, entonces era la noche. Y qué bueno, porque a mí me gusta mucho el estilo claro, oscuro. Entonces, eso es lo que más me gusta. Entonces, aproveché, si ustedes se fijan, la luna llena aparece siempre por este lado, ¿verdad? Por el oriente. Entonces, dije, voy a aprovechar. Y así nació la inspiración de hacer esta pintura. Inclusive, esta pintura, muchos me han dicho, la vas a hacer, no. Yo sí vendo algunas pinturas, pero que no tengan algo con la historia. Yo, en un futuro, primeramente digo, ojalá, en la maestra, que se hicieran, quien fuera, que se hicieran algún, no sé, se recuperaran la casa, o sea, se hicieran un museo, un centro cultural, lo que sea, yo, me gusta ya, me he puesto a donarla, la pintura, o, inclusive no nomás esta, tengo otras pinturas que tengo con relación a mi ciudad, así es. Sin duda, San Pedro cuenta con todos los elementos históricos, porque es rico en cultura, rico en historia, para ser declarado, quizás un poquito más adelante, con el apoyo del gobierno del Estado, un pueblo mágico. Y sigue siendo historia, porque en este año 2018, San Pedro me ha hecho historia. Porque, a partir del 2018, hemos estado siendo gobernados por la alcaldesa. Y vaya el trabajo que está haciendo a todos lados, sin duda. Le agradecemos su gran presencia, que pasen buenas noches. Felicidades a todos. Y esta manifestación, por favor, son ganadores, pasen a detallar la pintura.